¿Pensaste que era un día cualquiera, Nico? Sí, yo esperaba un día tranquilo, pero parece que... Escrita y dirigida por Quintín Palma. Quentin Palma. Hoy van a conocer a dos de mis mejores amigos de toda la vida. Y están sus dos amigos de toda la vida ahí en la casa. Está como en un clima muy distinto al mío. Lo quiero avisar porque hoy por ahí va a ser un podcast distinto. Pero vamos a surfear la que se nos viene, ¿no? Qué problema, si es bueno, ¿no? Si llega a salir bien, voy a entrar en un alcoholismo. Pero pará. Vamos a tener que empezar a tomar todo. Él no quería dar como texto o ejercicio de cómo ser escritor. Porque odiaba los talleres literarios. No quería estar en esa pose. Pero estando con talleristas se da cuenta de que... Tiene las mismas dudas que un pibe de 17 años. Entonces los talleristas lo jodían tanto que le dicen, ok, bueno, saco el libro. Pese a mi voluntad, saco el libro. Escuchá que bueno, es como un manual para ser escritor. Esto ahí... Voy a leer dos cosas. Escuchá que bueno es esto. Si tenés tendencia a escribir cristal en vez de vidrio, rostro en vez de cara, ascender en vez de subir, te invito a que antes de escribir te des una vuelta por el mundo real. Que me encanta. Me encanta porque es... Y me hace acordar a la frase de Calamaro que dice... Voy a empezar a vivir porque tengo muy poco que decir. ¿Qué es esto que vos decís? Te amo, gordo. Si vas a decir... Cuando tomás un poquito te pones con una sensibilidad muy linda, boludo. Si vas a decir rostro en vez de cara, la verdad, no escribas, ¿no? Interesantísimo. Sí, y se aplica también a, me parece, a por ejemplo, a la palabra hablada, ¿no? Entonces nosotros a veces... Bueno, ahí yo dije, la palabra hablada, no sé, es como... Uno a veces dice cosas de forma más difícil o como rebuscada para intentar que parezca y al final termina siendo como una actuación. Pasa mucho en la tele, ¿no? Y en la radio. Es que... Primero que el lenguaje es facho porque te lo impone, vos no lo elegís. Tenés que decir cosas que te pusieron. Y esto de que el lenguaje no alcance lo explica perfecto acá. Escuchá qué bueno esto, ¿eh? A ver. Un escritor de ficciones es alguien que en la vida cotidianamente muy raramente puede comunicar lo que siente. Sus miedos, sus admiraciones, su pasión, su amor. Es algo así como esa mirada de sorpresa ante lo real de la que hablaban... Bueno, pará. No, esto no me gusta, pará. El único lugar donde un hombre que escribe se comunica es en sus libros. Y son sus personajes quienes hablan por él. Los escritores en general son grandes tímidos, dice Abelardo Castillo. Tal vez porque saben que los sentimientos más profundos no pueden decirse. No puedo decirte quiero, no puedo decir tengo miedo. No hay palabras para eso. Recuerdo una serie de televisión inglesa sobre la vida de Shakespeare en la que hay una escena memorable, dice. En esa escena ella le pide que por favor le diga palabras hermosas como las que escriben sus dramas. Y no que meramente quiera arrastrarla a la cama. Shakespeare, que ha escrito los diálogos de Romeo, debe recurrir a uno de sus actores para que le explique lo que la quería. Y es medio tipo, Shakespeare no puede decir como te quiero. Entonces llama a uno de sus personajes que dice, decíle que la quiero porque a mí no me sale. Claro. Es espectacular. ¿Vos sabés que en un momento él habla de un escritor ruso, que yo no me acuerdo ahora, que cuenta que su pareja se estaba muriendo de tuberculosis? Y él saca una novela donde mata a la protagonista de una enfermedad. Y Abelardo Castillo dice, mata a la de la novela para que no se muera su mujer. Entiendo. Y la mujer de la vida vive muchos tiempos más. ¿Y sabés cuándo se muere? Cuando el libro se publica. Ah, como una especie de, bueno, ahí es como el fin de la metáfora, porque uno se mete en un montón de metáforas para intentar vivir la vida, ¿no? Y nosotros yo creo que cuando hacemos este podcast también hacemos eso, como que inventamos espacios que son espacios de la vida real, pero al mismo tiempo son espacios lúdicos en donde uno puede vivir por ahí fantasías, compartir ideas, meterse en personajes, salir, ¿no? Es un poco eso de lo que hacemos todos los días. Es lo que hacemos todas las personas todos los días, pero cuando lo podés sistematizar en una práctica, como escribir o cualquier tipo de arte, digamos, está buenísimo. A mí me cuesta mucho. Hacemos con este libro de Abelardo Castillo, ser escritor, hay, bueno, muchas cosas muy hermosas. Hay una que dice que el libro que vale la pena vivir, digo, perdón, escribir, es ese que vos no podés evitar. Él dice, si vos sentís que hay que escribir un libro, dice él, no lo escribas. El libro se escribe si vos no podés evitar hacerlo, que me parece muy interesante para un montón de cosas. O sea, que no es que vos tenés que hacerlo porque hay como una pose o un sentir, sino que es que no lo podés evitar. Si no lo podés evitar y tenés que hacerlo, es como un camino de escritor. Me encanta eso y perdón que te relacione todo con este podcast, pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el pabellón? Acá estamos en la clase de literatura. ¿Estaban escuchando desde el principio? No, no me están escuchando. Estaban todos para... ¿Quiere venir uno para acá a charlar? Estamos esperando unos ravioles. No, él es artista plástico, se llama Lucas Tivaldi, él es psicoanalista Christian Knight. Cris, vení vos que estás como más formado académicamente. ¿Podés venir un segundo? Si no quiere ir, ¿no podés hablar a través de la reja? Sí, es que no me llega el cable. Ah, no te llega el cable. El tema es que por ahí vas a tener que sacar los auriculares para que se escuche, porque... Sí, 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 obvio, vos no soy un profesional. Bueno, este es un formato nuevo de 2.20 Podcast en donde la vida, la vida de cada uno se mete en el podcast. Hola. Cris, Nico. Hola, Cris. Hola, Nico, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hoy hablamos de un concepto muy interesante que es el de... ¿Cómo se llama? Atención... Atención flotante. Atención flotante. ¿Qué es la atención flotante? Bueno, es una de las herramientas... Bueno, en realidad justamente... Quilombo técnico. Mira, en realidad creo que se puede como aplicar a la vida en general. Es una herramienta en la que, bueno, utilizan los analistas para poder analizar. Digamos, que sería básicamente no entender a propósito. O sea, el analista no está pendiente de lo que dice el analizado todo el tiempo, o está pendiente de esta manera. Es como una atención que, digamos, es eso, ¿no? Que flota, que flota porque, digamos, no admite ningún relieve. O sea, no es lo mismo cualquier cosa que diga. Tal vez vos vas y vas con una intención, digamos, de hacerle creer algo al analista, o tiene una dirección lo que vos contás, tu relato, y termina... Bueno, viste que generalmente el analista te forrea y como que vos decís, no, pero esto, esto, esto... Y te dicen, no, eso no es. Entonces como que tiene que ver con eso, con que, o no... O sea, como cuando uno habla... Bueno, a mí me pasa ponerle con este podcast que a veces habla... La mamá de él, la mamá de él es analista. La cañana. Y me pasa en este podcast que a veces... Lo marcó eso, ¿no? Sí, mucho. Hablamos... Sí, ahí justo... Hablamos y yo al día... Tienes los ojos... Pará. Tienes los ojos de alguien que ya está haciendo como lecturas de vos. Gordo, pero lo estás abrazando tanto, boludo. Pará. Ah, porque lo quiero. Bueno, está bien. Y yo al día siguiente miro el video de este podcast o lo escucho y no puedo creer... O sea, como que me doy cuenta que no había prestado atención a un montón de cosas que dijo Tommy, por ejemplo. Exacto. Y que dijiste vos también. Y que dije yo también. Claro. Es eso, ¿no? Es como uno a veces ni siquiera está uno presente en el discurso de uno. Como que vas... No, bueno, uno se hace tretas todo el tiempo, digamos. Por eso también va el analista para poder ver cuál es ese punto ciego, digamos, que uno tiene. Claro, los mecanismos de evasión. Sí, de defensa. Sí. Bueno, pero esto de que hablábamos de la atención flotante, justamente, no sé si es simplemente una técnica o una herramienta del análisis. Me parece que sirve para todo tipo de creación. Creo que la hacemos sin darnos cuenta, en realidad, muchas veces. Y muchas veces, como cosas que nos convocan mucho artísticamente, tiene que ver con de que se ha aplicado, digamos, esa atención flotante para la construcción de eso. Por algo, digamos, hay un brillo ahí que nos convoca, que decimos esto. Sí, hay como una, yo lo que pensaba, hay como una liberación, ¿no? Hay como esta atención flotante, que es un concepto del cual un tipo escucha a otro sin juicio de valor, por decir, moral, sin super yo, no hay como un deber ser. Y hay como un alivio, ¿no? Que yo lo encontraba cuando jugaba con Simón, que le decía a un amigo que tengo que tiene cinco años, que vos sentís como que podés hablar y decir cualquier cosa sin que haya alguien que te diga está bien o está mal. Y es como importante ese estado precisamente para el que hace algo artístico y también como para contemplar y disfrutar algunas cosas, ¿no? Porque capaz sin esa atención flotante no te permitís algunos lugares de goce. Claro, y del otro, ¿no? Como también saber que el otro tiene esa atención flotante. O sea, si uno está diciendo algo, no siempre es que todo va a ser tomado como, de hecho, nunca es tomado como uno piensa que... Con un gran sentido. Claro, claro. Con un gran sentido. Entonces es como, qué sé yo, me parece interesante también para pensar en hacer cualquier cosa y pensar cómo eso llega al que está mirando, escuchando, ¿no? Dale vos. Sí, no, 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 yo pensaba en esto del... Yo hablo todos los días con él y está bueno que aparezca alguien nuevo. Hay algo cuando hay un tercero en un diálogo de dos, ¿no? Sí, no solo un tercero. No, el tercero es el que ve, por ejemplo. Acá hay un tenis, digamos, todos los días sin relieve. Entonces que aparezca algo distinto, digamos, irrumpe de alguna manera. Sí. Pero pensaba en esto de... Ese algo sos vos ahora. Oye, sí, en este momento sí. Sí. O la tensión flotante. Bueno, pero está bueno el concepto, digamos, como para... Creo que para ser exitoso, me parece, que tiene que ver con eso, con ese tipo de conexión. Es como un acceso a lo inconsciente, digamos, que de alguna manera nos conecta. O sea, lo inconsciente no es un lugar, por eso no es subconsciente. Y de alguna manera es como un océano donde están todos los inconscientes. Uno lo comparten en la clínica con el paciente, digamos. O el paciente con el analista. Sí. Comparten lo inconsciente, digamos. Che, y... A mí hay algo... Sí, dale, Bonico. No, les quería preguntar algo. ¿Puedo servirme un poquito de cerveza mientras usted habla? ¿Puedo irme un minuto y vuelvo? Dale, dale, dale. ¿Puedes hacerlo? Dale que ahí está el núcleo duro mirando. Muy adicto eso. Sí, la verdad que sí. Muy de droga eso de no poder separarse. Hay algo que está pasando ahora acá, medio relacionado a lo que está pasando con ustedes. Ustedes están en Rosario. Ustedes hablando de Rosario. De Rosario. Y nosotros de Capital. Hoy hubo toda una situación de que hubo humo en Capital. No sé si llegaba. ¿Llegó? Llegó el humo. Pero el título... Llegó el humo de... El título de todos los medios es Humo en Capital. Entonces es como gente compartiendo los videos del humo y preguntándose qué carajo es esto. Y al tercer o cuarto párrafo, recién ahí dicen, están incendiando los humedales. Pero me parece interesante como el punto de vista, ¿no? De, bueno, a nosotros es recién cuando llega el humo que la problemática llega como a una escala de... Hay que hablar de esto porque llegó a nosotros. Bueno, pero me parece que también, digamos, tiene que ver con que... Con esta centralización, digamos, de que los medios... Bueno, yo tengo familiares en San Nicolás. Y San Nicolás de los Arroyos está a 60 kilómetros de Rosario. O sea, está más cerca de Rosario que de Capital. Sí. Y sin embargo, las personas miran los canales de aire de Buenos Aires y ven el pronóstico. Y si llova en Buenos Aires, ellos creen que va a llover también en San Nicolás. Como si compartieran el mismo cielo. Claro, claro. Y es solo una cuestión aspiracional, nada más. Es impresionante eso, que te digan que va a llover. Es impresionante. Claro. No, y no solamente eso, sino que... Uy, la cuestión de los humedales. Yo puedo seguir hablando igual, ya. Total. Sí. No siempre... No, podés seguir, podés seguir. Tú qué digo. No, y la cuestión de los humedales, me parece que está bien. Qué sé yo, no sé. Todavía no tenemos esa conciencia como para decir, esto está pasando entre todos. Es una zona, no sé. Creo que en Paraná y en Santa Fe estarán hablando. Todavía no había llegado ahí. No sé, me parece como que todos somos centristas propios. Sí, total. De lo que sucede. Total, total, total. Total, es como... Sí, es la historia de que uno pensaba que... Para mí lo más gráfico de todo es cuando pensaban que todo giraba alrededor de la Tierra. En vez de que la Tierra formaba parte de un sistema planetario que todo giraba alrededor del Sol, que era como, bueno, todo gira alrededor de este planeta. Esto es uno... Bueno, la herida, esa es la tercera herida narcisística, dice Freud. Después, bueno, empiezan a aparecer otras como... Bueno, no sé, que ahora las computadoras pueden computar mucho más rápido que... Que el ser humano, siempre... Claro. Como ahí la herida de que deja el ser humano de ser... Pierde con todo. ...lo mejor en lo que creía, claro. Es toda una gran derrota. Eso, pues, Tom... Bueno, vos sabés que nosotros siempre tratamos temas conjunturales. Igual esto... Los humedales, los humedales, por eso. Habíamos llegado porque en Capital se empezó a hablar del humo, de las quemas, de los humedales... Sí, 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 yo los escuchaba mientras me servía cerveza, no es que me sirva cerveza ahí. Y te desconectaste totalmente de esto. Pero sí me sorprendió mucho ponerle de los medios porteños, que son los medios, que hablaban de la explosión de Beirut. Y en Rosario hay unos kilómetros con unos fiscales que tienen tongos a nivel nacional. Y hay unos kilómetros con las islas. Que es muy sorpresivo cuando todos hablan del problema de Beirut. Cuando vos decís... Pará, solamente... Pero no se habla del problema... Viste que no se habla del problema de Beirut. Se muestra la explosión. Pero esa es una explosión sin contexto. Entonces es como una especie de ciencia ficción lo que pasa. Ustedes están en transferencia mejor que yo. Es traumático, claro, es traumático. Pero igual me parece que también... Creo que la tecnología en sí, pero también, digamos, ahora en la pandemia, es como que trastocó la cuestión del espacio y del tiempo, digamos. Tal vez hay personas que están más cerca de Beirut que de Rosario. Que de lo que pasa en cualquier otra parte del país, claro. De lo que pasa a la vuelta de su casa. De lo que pasa a la vuelta de casa. Bueno, para los que escuchan este podcast para informarse, lo primero para decirles es no lo hagan. Y lo segundo es los humedales están siendo incendiados por productores agropecuarios que lo que quieren es tener más espacio para sembrar y qué sé yo. Es un quilombo grande a orillas del Paraná y en Rosario hay humo hace un montón de tiempo. Pero ya hace varias semanas, ¿no? Por lo menos 10 días. No, años. Porque si bien esto sucede ahora hace algunos meses... Es estacional. Es estacional. Es desde hace años que está pasando. De hecho, hace dos años llegaban chispas de fuego a Rosario desde la silla de Entre Ríos. Bueno, y ahora como hay humo acá se habla de eso. Es lo mismo. Sí. Es propio... Creo que, digamos, la pandemia lo único que dejó entrever fue la consecuencia de este tipo de cosas. Porque en realidad el problema es ecológico. Digamos, es... Estas quemas son para ganadería o para soja. Pero cualquiera de las dos cosas, digamos, hace que animales o, digamos, el ecosistema, digamos, tengan que emigrar de alguna manera lo que puede emigrar y generan esto. Generan enfermedades, generan virus. Justamente porque no es su ecosistema, digamos, donde terminan. Lo mismo pasa, digamos, como en todos los niveles. Pero es una... Estos virus van a ser más recurrentes, digamos, en la medida en que sigamos con la misma forma de producción. Claro, claro, claro. Justo hoy se estaba discutiendo en el Congreso, justo cuando llegó el humo, que esas son las cosas metafóricas que también tiene... Llegó el humo y justo en el Congreso se estaba debatiendo hoy, se empezó a debatir la ley de humedales para proteger ese ecosistema. Y en el fondo también está la discusión de, bueno, estás en un país que está en una brutal crisis económica. Entonces hay algunos que dicen, vamos a proteger a la naturaleza, cuando en realidad tenemos que producir y generar más espacio para plantar y vender y generar dólares. Pero a fin de cuentas es como, bueno, hay que... La pregunta es de fondo, es que, bueno... No, no, no entendieron, digamos, que la cuestión es modificar el aparato productivo. Sí. El aparato productivo y cómo producimos, digamos, alimentos para todos, digamos. Totalmente. Bueno, Tom, ¿vos cómo estás? Bien. ¿Pasás rápido el lugar de espectador? No, es que primero que yo lo admiro a mi amigo y después me pasa que a veces cuando yo no estoy con mi analista, a veces tomo cerveza con él y le cuento como algunas cosas, tipo, es como un fiscal, un fiscal de mi terapia. Claro, un Margarita Stolvister de tu terapia. Che, y... Claro, sí que fue. Y hablando de eso, tengo terapia ahora en cinco minutos. Perfecto, Gordy. Me encanta cómo estás ordenando tu vida. ¿Está bien? No, no sé. Escuchame. También voy a escuchar. Para cerrar, me gustaría saber cómo siguen allá, cómo siguen la reunión. No, me faltó el artista plástico, pero bueno, no nos dio el tiempo. ¿Querés una palabra del artista plástico? Pero vos lo conocés, que sea como un flechazo, que entre como un flechazo y vos... Es fuerte, eh. Tenés que decir algo, una palabra. No, no, no te sientas presionado. Tampoco te sientas presionado a decir una gente... Es un artista plástico terrible. ¿De distanciamiento? Hola, Nico. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No estábamos mencionando el tema del distanciamiento, pero un tema de... Pero ustedes están medio... De cuidarlos a ustedes. De cuidarlos a ustedes. Pero me parece que no, ustedes están casi conviviendo, ustedes se están cuidando. Él es fan de Peralta Ramos Jr. Nico, te cuento. Yo estoy cocinando. ¿Qué? Estoy haciendo unos ravioles increíbles. ¿De qué? Y que están a punto. Espinaca y ricota. Me encanta. Y los apagué porque estaban a punto y como dije... ¿Ya están en el agua? Ya están cocidos. Siete de la tarde. Los voy a dejar reposar un poquito hasta ponerle un poco de crema, un poco de alguna cosita más. Dame algo a ti. Arrancar un temprano con los ravioles. Más artístico que eso. No, me parece... Hice una comida increíble. La imagen de esos ravioles. Hay dos platos. Increíble. Queso gratinado, todo. Crema. Lucas, ¿cuál es una de tus últimas obras artísticas? Vos cuando eras joven pintabas gente desnuda, pitos grandes. Luego, cuando se muere tu mamá, hiciste esculturas artísticas relacionadas a tu madre. ¿Cuál es tu próxima búsqueda artística? Y ahora estoy incursionando en una obra que es... Tiene que ver con mi madre. Tommy se va a reír. Pero tiene que ver con una cama que hizo mi padre cuando se conocieron, que es... Y mi viejo hizo una cama de material, de cemento. ¡Qué simbólico! Y... ¡Se rió el psicólogo! ¡Se rió el psicólogo! Estoy trabajando con una pieza... Y la cama... No sé, me parece violento. ¿La cama la tenés? La cama... Ellos la derribaron. Tommy me dice si fue cuando se separaron. Yo no tengo recuerdo de eso, pero sé que la derribaron. Yo lo que le digo es que la única... Son los únicos padres que cogieron realmente en una casa. Porque la gente coge en una cama. Ahora alguien que coge en una cama, hecha de material, coge en una casa. Sí. O en una tumba. ¡Uh! O... Sí, porque tiene una construcción bastante... Sí, claro, similar. Y vos estás queriendo hacer como una reconstrucción de esa cama. Yo lo que hice fue como una reconstrucción a escala, claro. O sea, como si fuese una maqueta uno en diez de esa espacialidad. Pero sin muros, digamos. Como solo el piso y lo que sería el mobiliario, que era la cama que... O esa materialidad que auspiciaba de Somier, en la cual se apoyaba el colchón, ¿verdad? ¿Cuál era el miedo, digamos, de tu padre? De que sea... ¿Por qué tiene que ser inmaterial? ¿Qué tenía miedo? Yo creo que tenía que ver con una cuestión de recurso y de oficio. De ser albanil y de tener ladrillos de más, ¿verdad? Y no ir a cortar maderas o hacer una cosa... Digamos... No es que quería que esa relación sea eterna, digamos, ¿no? Bueno, pero ¿cuánto de eso, no? No sé, acá está el psicólogo que... Ahí está el psicólogo. Claro, por eso, por eso. Ahí me parece como... Sí, está bueno lo que vos estás tocando y por eso yo trabajo sobre eso. Y estoy trabajando con relaciones... Y se toca el tema de atención flotante. Claro, claro, claro. Y flotante los ravioles. Flotante los ravioles que están a punto caramelo. Sí. Bueno, la verdad, fue un placer poder hablar con ustedes. Me encanta poder... Yo no hablo con gente, estoy acá en casa. Yo tenía ganas que vos conozcas a mí, amigo. La verdad, estuvo muy lindo. Mirá, no te debe pasar muy seguido, pero, por ejemplo, yo te conozco a vos por Tomás. Claro, claro, sí. No sé si debe haber pasado mucho eso. Sí, sí, obvio que me pasa. Generalmente, vos sos una persona... ¿Viste? Total. Está bueno, porque seguramente vos sos famoso, la gente te conoce, pero nosotros te conocemos por Tomás. Bueno, eso es bueno o malo, pero... Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno porque es lindo que ya somos como... Sí, vamos como... Nuestros círculos se van como mezclando así de una manera... Y te pedas vos también, ¿eh? Un hisopado y te venís para acá. Apenas pueda. Apenas pueda, puede para allá y estoy refugiado 14 días. Y unos ravioles va a haber. Y unos ravioles va a haber. A ver, atención flotar. Lo que más espero son esos ravioles. Bueno, abrazo para todos. Creo que ya lo podemos cortar acá, Gordy. Estuvo muy lindo. Cuídense. Comenten el podcast, ponganle me gusta y eso, y mañana volvemos con otro 220. El algoritmo. El algoritmo. Lo importante es el algoritmo. Chau, Gordy, te quiero. Chau, Gordy, escúchame. Esto ya... Córtalo, no. Tengo que llamar a mi psicólogo, todo psicólogo. Dale, cortemos, cortemos.